Bien. Ah, mira, que allí tiene una... A ver qué tiene que decir este señor. Vale. 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 Vale, a ver dónde. Esta misión está aquí. Vale, pues... Vamos a ver aquí primero, que aquí... No he explorado nada aún. Bueno. Pero nada. Aquí me falta el campamento del Top Dock, también me gustaría hacérmelo. Aquí... Y aquí me falta otro, es que claro. Tengo que hacerme los campamentos de los Top Dock aún. Aquí tampoco me lo he hecho, creo Oh, sí, cutcash No creo, o no había, no lo sé Ah, bueno, claro, los top dogs son los jefes Y en este caso, este es amigo mío, claro Este no, este no, me falta hacérmelos Así que, pero bueno, aquí me faltará Saber quién es Y aquí también, aquí me falta este Pues vamos a dirigirnos allí, un momento Vamos a ver, ah, bueno, a ver Max, aquí tenemos cosas nuevas Perfecto, sí, más daño Aquí Sí, más munición Ahí, este ya lo tengo Aquí Pintada Venga, ¿por qué no? Y aquí Otro Aquí hay más Ah, tengo dos más Ahí Pues siempre tienes que ir para atrás Aquí sí, también quiero este Perfecto Y aquí no hay nada Vale Garaje No, 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 no Estos son explosivos, ¿no? Vale 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 Oh, muy velocidad, sube un montón con esto Pues sí Me gusta Venga, ahora sí Vamos allá Hay un sitio en el que dirigirnos Y vamos a dirigirnos a él Viene un sitio en el que Hay un sitio en frente Viene un sitio en la dirección No gracias Se sale corriendo, por nada, si sale corriendo me da igual. No me interesa perseguir. Sí, 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 que lo voy a dejar, no te preocupes. Vamos a por el globo. Espero que este me dejen usarlo. Aparte que los campamentos me dan bastante. Vamos a ver, a ver que pueden hacer estos. Venga, todos muertos, todos muertos. Aquí, a ver, este me da un poco de scrap, este me da un poco de scrap y los otros me da igual. Aquí munición, me viene genial. Aquí dentro comida, también me viene genial. Me gusta mi cara negra ahora, sí, perfecto. Ah, aquí tenemos mierda, basura, chatarra. Perfecto, ahí tenemos más chatarra. Vamos. Vale. Aquí tenemos una puerta cerrada. Espero que este funcione. Pero primero había una cosa que aquí nos cae al subir. Vamos a ver que más hay. A ver, tenemos agua. No necesito ahora mismo. Mucha tacharra. 54. Oh, genial. Había más chatarra allí. Vale, cien por cien. Vamos a usar el globo y a ver que nos enseña. Espero que funcione la primera. La luz está encendida, vale. Bien. Este funciona. Vamos a ver que nos enseña este. Hay bastantes campamentos por aquí. Y a ver que hacemos. A ver si hacemos alguna de las misiones y algún top doc. Vale, vamos a ver. Vale, hay dos. Dos estrellas, fácil. Scarecrow. Scarecrow. Vale. Espantan pájaros, espantan pájaros. Carrera. Scarecrow. Sniper. Allí al fondo hay otra base, pero no me la marca. Scarecrow. Aquí hay... Un trancotirador. Ahí seguro que hay algo. Ah, mira, aquí hay otro campamento. Oh. Vale. No creo que me deje nada. Mi coche ni siquiera está ahora. Vale. Ah. Vale. Vale. Tenemos aquí... Un campamento aquí. Y un campamento... Ah, no, grifa. Ah, grifa. No hay ningún campamento. What? Pues he visto uno. ¿Dónde lo he visto? Bueno, a ver, sé que este está aquí. Ah, este. Este he visto. Vale. Ya decidí, joder. Vale. Pues vamos a dirigirnos... Me gustaría hacer esto. Lo haré en un momento, pero este solo tiene dos. Ah... Vamos a ir aquí primero. Y a verlo si luego nos acercamos por aquí Y hacemos la misión Ah, puedo subir más Vamos a subir hasta arriba de todo A ver, hasta donde me deje Para ver lo máximo posible Parece que no tiene fin Ah, me he quedado sin cocina A la, binoculares, a ver Jeet Stronghold, vale Ahí hay un campamento de refugio seguro Las montañas, hay un convoy Strong, aquí hay uno No me lo marca, pero está ahí No sé por qué no me marca todo lo que puedo ver Aquí hay un pequeño campamento Ahí hay, estos, estos No me marca nada nuevo Vale, pues Nada nuevo Uy, no Esto no Esto quiero yo Y vamos para abajo Ahí tenemos la legión No veo a Grif aquí marcado Pero bueno, está ahí, así que Vamos Esto de subir tanto Claro, ahora voy súper lento Para abajo también Madre mía Vamos, sí, sí Ya llegamos Vamos Vamos para afuera Vamos, perfecto No voy a meter más gasolina Necesito, pero me la Sí, me la puedo llevar para el coche Que no le he puesto al coche hace tiempo Vamos a ver Pondremos un poco al coche A ver, vamos a rellenar el coche un poco No sé cuánto me queda Vale Ah, la guardamos Aunque no le quede mucho Vamos a guardarlo por si acaso Entramos Hemos dicho que vamos a Este campamento de aquí Ok, hay una parte Una de para el coche O lo que sea Venga, vamos, gente Tenemos aquí algo que hacer, ¿no? Uy, me he quedado Venga, venid, ¿o qué? Muerto Muerto Eh, cogemos esto Y esto Dejame pasar Gracias Subimos aquí A ver Aquí A ver Que nos dan Bien 4 de 4 En Jit Poder ir a Al campamento de Jit A construir una cosa Para mejorar el campamento Y mi relación con él Y todos felices Pues vale Perfecto Ahora vamos a ir A ver A Grifa Que hace tiempo que no nos vemos Y tenemos muchos puntos Así que Hay que haberlo Aprovechamos para ver Si podemos deshacer Eso A ver si se puede Venga Vale Creo que tengo que usar el turbo Un poco más tarde Vamos a probarlo otra vez Ahora Ahora sí Vamos a probarlo 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 Estamos enganchados, joder Vamos Vamos Ahí se va Venga pues cojemos todo lo que nos ha dado Ya que tenemos aquí la torre también y allí otro vale, vamonos vamos a ver, agrifa vamos, vamos, vamos izquierda, derecha wow, donde voy habéis visto ese salto, habéis visto esto no lo hacéis ni con el monopatismo los otros, ni yo, pero bueno todo lo que sea para bajar el territorio es lo mejor que hace tiempo no veo a mi amigo grifa se pone el juego medio blanco y negro me gusta pintar cosas, al parecer hola grifa ¿cómo estás? a ver, solo que me mejoras la vida y esas cosas, aquí sí vamos a ver qué me he dado sí, eso hicieron ¿verdad? no, esto es lo que yo tal vez no Tal vez te preocupes a lo que te traes dentro, que te va a hurtar con su fuertes. Muy bien. Vamos a mirar lo que has dejado dentro. ¡Suscríbete! Creo que me ha gustado para todo, ¿no? Subimos la vida a tope. Luego, el daño que hago. Modo furia más tiempo y más asma. Consumo menos gasolina. Esto, vale, ya. Así. Venga, así. Así. Y así. Confirmar. Super evolución, ¿no? Ahora me voy a convertir en un Saiyajin diversión, ¿sabes? Vamos a ver, tengo más vida. Y todo es perfecto. Vamos a ver. También doy mostias más fuertes, con todo con armas. Y... justamente aquí hay un campamento. No sería por él. O si era por estos. Vamos a ver lo de cerca un momento. Vamos a ver, dos menos. Guay. ¡Ah! ¡Ah! A ver. Toma. Creo que le he dado. A ver si quedaría más... creo que no. ya habrían bajado a ver, cogemos esto cogemos esto 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 que gasolina esto se va a subir no hay nada aquí vamos a seguir aquí, hay otro oh, hay un coche especial creo ahí si toma pero no creo no se si puedo cogerla a ver vamos a ver es un vehiculo de alta calidad la pregunta es como coño lo saco de aquí bueno vamos a seguir mirando esto un momento antes de sacarlo quizá me lo lleve un momento la base hay alguna forma de abrirlo aquí no munición si, la munición si me gusta toma, toma munición para todos a ver, que más hay aquí aquí, a ver hay cosas en todos lados, siempre hay cosas munición, bien no 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 hay nada más pero como saco el coche veo hay una chetarra grande esta decía yo que no había lejos antes bien a esto se abre aquí A ver La base está La más cercana está aquí, ¿no? En JIT Está lejos otra vez, Hopper Pero bueno, venga Vamos a quedarnos con este vehículo, por lo menos Creo que hace tiempo que no cogemos ningún vehículo nuevo Así que vamos a darle Y vamos a llevárnoslo No sé, tiene nitro nivel 2 Creo que es mío, creo Más rápido, empecé a punta No estoy seguro No sé, ¿no? Vamos allá Uff, casi me caigo Uff Suerte tenía ahí Nuevo vehículo añadido, vale, a ver No, ¿qué he hecho? No, no lo que quería esto Lo que quería era cambiar el vehículo Ah, sí No tengo ninguno de esos disponibles Ajá Porque había conseguido Un proyecto A ver, aquí tenemos esto No tengo mil ahora Pero A ver, ¿el proyecto para qué era? No tenemos a nadie en los hangares Si vienen, alguien va a pagar Este Ah, mira Así revivo No, no tengo la marca Vale 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 A ver, vamos a ver Ah, ahí Bueno Vámonos de aquí Pero bueno Bueno, antes a ver, vamos a ver Yo creo que a partir, lo siguiente que voy a hacer es Por probar, ya que aquí no son muy fuertes Destrozar esto Esto y hacerme la misión de aquí Luego ya veremos a ver qué me hago aquí A ver si me voy a por el Stronghold Y a por el de aquí Simplemente para terminármelos Así que nada, pero bueno, de momento lo dejamos aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente Hasta luego y gracias